¿Por qué hemos encontrado a alguien que está más loco que yo, papá? ¡Azabache! ¡No, no, no! ¡No nos amamos, loco! Esto puede terminar en cualquier cosa. ¡Azabache con nosotros! El señor, la reina del Caribe, una diosa. ¡Mire lo que es esta escultura de mujer! ¡Impresionante! ¡Atrís, cantante! Actriz, varias telenovelas de drama. ¡Azabache, amor de papel, peligrosa, adorable Mónica, alma mía, mundo de fieras! Y ahora publicando mi séptimo serie aquí en Argentina que acaba de salir hace tres meses. Estando con ustedes dos fieras preciosas, David, el rojo. Y Gallardo. Y Gallardo. Y quiero decirles que me visiten a mi sitio www.zabache.com.a ¿Qué hacen? Se tiene que cantar el tema. ¡Ah, bueno, venía! Vaya para allá, después se la lleva. ¡A darte! Bueno, basta. Chao, chao. ¡Amor, amor, amor! Bueno, Zabache, combinación de salsa, merengue, hip-hop, trance, flash dance. Una coctelera y ¡pum! ¡Pum! ¡Y va! Pero sigo en serio, ¿eh? ¡Pum! La ficción la tiene... A Celeste, sí. ¿Qué pasó? A Zabache. En la vida real vuelvo, la tiene la productora, Kaira. Y ahora... A Zabache. ¿Cuánto tiempo tiene Moreno para atender mujeres? David, hace silencio, que este es mi momento. ¡Ah! A Zabache, escúchame. Dime, 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 dime. Quiero que te quedes trabajando para nosotros, pero no tenés que trabajar más para Eduard. No, 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 no. Trabajo más. Decidme, ¿quién es el más lindo del equipo? ¿Dallardo o yo? ¿Tu morochito? ¿David o yo? ¿Tu morochito? ¿El mono o yo? ¡Tu morochito! ¿Algo más para decir? Es que no te das cuenta que este fue el presidente Chávez y ahora está la reina caribeña. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Eh! ¿Cuál es que entra? La productora, ¿eh? La reina del Caribe. ¡Momento, momento! Yo no sabía que ustedes dos eran parejas. Sí, la... De truco, de truco. La pierna, truco, pareja. A Sabache, la reina del Caribe con nosotros. De nuevo. A pedido de la efusiva audiencia masculina. Y femenina también, ¿por qué no? Porque a la señora le gustaría también estar así. ¡Uy, gracias! Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Alguna? ¿El realito vos? Nos sostenemos nosotros porque tenés que bailar. ¡Chao, chao! No, no, vení, 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 vení. ¿Todavía no? Después de que bailé, no tenés que enseñar el hongar un poquito. Bueno, ya bien. Andamos mal, ¿eh? Con piquito, con piquito. Con piquito. ¿Para quién? Para él. No, para él. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué vas a cantar, Sabache? Pará. Pará. Yo te hago... No, no, no arrugé, no arrugé. Si vos te sacás la ropa para bailar, yo le doy un piquito al mono. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Llegué tarde? No, un poquito, pero no importa. Tranquila. ¿Cómo andás? Ay, con muchísimas novedades. Promocionando el TV. Mi sitio web, a sabacheonline.com. Haciendo yo por todas partes, porque me quiero ganar el corazón de todos. Pará, 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 pará. Es muy simpático, ¿eh? Me cae muy bien. Sí, es muy simpático. ¿Me parece a mi abuela? ¿Yo? ¿Sí? Gracias por el piroco. Bueno, oye, ven, vení. Oye, ven acá. Ese muchacho se siente bien, le pasa algo, tiene problemas. Es un personaje, está todo bien. Lo único, yo te tengo que pedir un gran favor. ¿Sí? Sí, sí. Pero cuéntame de qué se trata. Tú sabes que conmigo no hay problema. Bueno, es sobre el beso. ¿Sobre el beso? Sobre el beso. Miguel Ángel me contó todas tus dudas que tenías con respecto al beso. Todo porque viste a Bruno y estuve llamadona besándose. Pero tú tranqui, ¿eh? Que nosotros te vamos a ayudar. El primer beso no se da con la boca, se da con la mirada. El beso es una sed loca que no se apaga con beber, se apaga con otra boca. Que tenga la misma sed. Según el momento, el amor. Por ejemplo, si te besan las manos, sea él o ella, significa que te adoran. Claro, yo creo que con todo esto ya se deben haber aclarado las dudas y todas las cosas. Yo voy a ir a decirle a abuelo que me lo escriba. Relajadito, a ver a Zavachi, cerrá los ojos. Está muerta, está muerta. Le tenés que dar un beso, Mati. ¿Respiración boca a boca? Sí, mi amor. Un fuerte aplauso. Acá te traje agüita, mi amor. Mirá. Me quedo así, no me levanto más, te digo. Pero estaba viendo esto, no se puede creer. Matías se quedó. Hasta las 8 de la noche sigue siempre el sábado el show. Mirá lo que es, a Zavachi, mirá. Siempre quise ser conductor para tener esta oportunidad. No para estas 7 horas. Mi vida. Pero mi vida, viste todo esto, lo que tenés es impresionante. Matías, es un placer estar acá. Pero el placer es mío. Guau, ahora sí. ¡A Zavachi! ¡Momento! La reina garibeña, aquí. Tú sabes que los venezolanos somos muy celosos, Matías. ¿En serio? Pero yo te quiero a ti. Uy, no, cómo vino hoy. Cómo vino hoy. Pero escuchá una cosa, no, pero es una manera. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Le va a costar, le va a costar. No, no, no.